Hola a todos, hoy estamos en un nuevo video de hoy estamos jugando a Find the Maker Hoy les voy a enseñar como conseguir 3 marcadores nuevos Que son el marcador de malvavisco, el marcador de barro y el marcador viejo Para conseguir el marcador de malvavisco lo que vamos a tener que hacer Es que nos vamos a tener que ir al bioma de dulces Este bioma se encuentra en la nieve, un poco más atrás de la nieve Y bueno, vamos a ir Cuando ya estemos por acá, cerca de esta casita, lo que vamos a tener que hacer Es que vamos a tener que subir por estos malvaviscos Si se vienen por acá, estos malvaviscos tienen forma de escalera Van a tener que subir Saltan acá Se suben a este malvavisco más grande Suben acá Luego vienen a estos malvaviscos, escalan Y llegarían acá arriba Suben Y ahora va a haber un tobogán Al tirarse por ese tobogán les va a llevar al marcador malvavisco Vamos a tirarnos Es un marcador de muchos colores Y ya por acá estaríamos cerca del marcador Nos tira acá Y arriba de un chupetín Conseguiríamos el marcador malvavisco Perfecto Ahora para conseguir el marcador de barro Lo que vamos a tener que hacer es que nos vamos a tener que ir al otro juego A ese juego ya hemos ido varias veces Y la forma para ir es que tenemos que subir este reloj Porque hay una escalera invisible Bueno, hay un truco Que si se vienen por acá y se dan tan así Pueden llegar ahí arriba es mucho más rápido Pero a lo mejor vamos por la escalera invisible Vienen por acá, suben estas escaleras Se vienen por acá Y al subir estas escaleras los transportaría al otro juego Ahora voy a hacer un corte Me lleva Y ahí volvemos Perfecto, yo estoy en el juego Ahora para conseguir el marcador de barro Lo que vamos a tener que hacer es que nos vamos a venir Hacia la izquierda Y acá, donde estaría el castillo Atrás de esta roca estaría el marcador de barro Lo tocamos y ya lo tendríamos Ahora vamos a volver al mundo normal Estamos en el juego normal Lo que tenemos que hacer ahora Para conseguir el marcador viejo Lo que vamos a tener que hacer es que nos vamos a tener que ir A una tiendita que está por acá Donde dice B, tienda de Olde Vamos a entrar Y ahí adentro va a haber Unas estanterías que al escalar Estaría el marcador Si vienen acá a la derecha Suben esta estantería Que tiene forma de escalera Y al tocar el marcador viejo Ya lo tendrían Y bueno, espero que te haya servido este video Y bueno, yo soy el Alien 568 Y me despido Adiós